Y gimnasia se va preparando algunas agrupaciones, ya habíamos hablado a través del grupo Malvinas. Otra de las agrupaciones que se está formando se llama Modo Gimnasia. Modo Gimnasia, hoy vamos a dialogar con Juan Pablo Arrién, que ya lo tenemos en línea. Y bueno, Juan Pablo Arrién ya fue secretario del club entre el 2016 y el 2019, es contador, martillero, y tiene muchas ganas de dirigir o ser uno de los que dirijan los destinos de Gimnasia y Grima La Plata. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Claudio Fortunato te saluda. Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Buen día para ustedes. Muy bien. Bueno, contanos por qué nace Modo Gimnasia. Bueno, nosotros en realidad, como bien dijiste vos, como grupo de trabajo ya tenemos unos cuantos años. Empezamos en el 2011 aproximadamente, en el que muchos de nosotros trabajamos con lo que fue la Fundación Campus. Tuvimos la suerte de llegar a Buen Puerto con la inauguración del Campus en el 2015, y como grupo muchos de nosotros, de los que en aquel momento habíamos participado en la Fundación, decidimos participar en política del club, por eso en aquel momento dejamos la Fundación, porque así estaba establecido además, para no mezclarla con la vida política del club, y estuvimos formando parte de la comisión directiva. Y en el 2019, por distintas cuestiones, diferencias, sobre todo en lo que tenía que ver con el manejo del fútbol profesional, decidimos no renovar nuestra gestión. Así que como grupo en realidad ya venimos consolidándonos desde hace mucho tiempo. Y bueno, para estas elecciones creamos el nombre, en realidad le dimos un nombre a algo que ya venía ocurriendo, que era el trabajo, y esa es la razón por la cual surgió Modo Gimnasia como agrupación. Y vos sabés que yo hace un tiempo que, bueno, tengo 39 años cubriendo gimnasia, así que llevo un tiempo, han pasado muchos dirigentes en la vida política del gimnasio. Estaba haciendo un programa, o era parte de un programa que estaba en el canal de la universidad, donde llevamos, se me acuerdo si no fue, la primera elección que gana Pelegrino, a todos los candidatos. Y le dije algo, le digo, ¿ustedes saben en lo que se están metiendo? ¿Conocen? Porque ya para esa época, digo, estoy cansado de escuchar, uy, con lo que nos encontrábamos, no sabíamos que esto... Y otra vez volvemos a empezar siempre con la misma cantineta. Modo Gimnasia, ¿saben lo que se mete? Sí, claro. Por eso decidimos, después de una decisión grupal, intentarlo nuevamente. Gimnasia, como todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, tienen que ser conducidas por sus socios. Involucrarse es una necesidad, si no nos involucramos los socios, le abrimos paso a las sociedades anónimas deportivas. Así que sí sabemos en lo que nos metemos, sabemos que el club, más allá de que futbolísticamente, por suerte, nos está yendo bien, y ojalá que se pueda sostener en el tiempo. Económicamente es un club que es deficitario desde hace muchos años. Hoy Gimnasia tiene un fuerte déficit mensual y necesitamos revertir eso para que podamos empezar a crecer. Una de las cosas que te quería preguntar era justamente distintos ítems, ¿no? Que seguramente ustedes deben tener un proyecto. Por ejemplo, cuando hablo de infraestructura, involucro, por supuesto, Juan Carmelo Cerillo, hablo del bosquecito, hablo del polideportivo, hablo de Estancia Chica. A nivel infraestructura, ustedes trabajaron con el Grupo Campos justamente haciendo esta parte ahí en Estancia Chica, de lo que es ahora ese muy buen logro que han tenido. Bueno, contame qué ideas tienen en infraestructura, si les tocase que los hinchas de gimnasia le den a ustedes el mandato. Mirá, nosotros, probablemente algunos hinchas lo conozcan y otros no, así que los invito a que todos lo puedan conocer. Hay un grupo de socios que formaron lo que se llama el Plan Estratégico Gimnasia, es un grupo de socios con el que nosotros nos sentimos afines porque son gente de trabajo. Ese plan estratégico incluye un área de infraestructura y en esa área de infraestructura no solamente desarrollaron distintas obras potenciales para el bosquecito, para mejorar el bosquecito, sino también para Estancia Chica, parte de la sede social. Y en lo que tiene que ver con el Juan Carmelo Cerillo, como vos decías, si bien ahí hubo una, a través de una asamblea del año creo que 2013, se aprobó una remodelación, creemos nosotros que es una remodelación que con el paso del tiempo nos ha quedado un poco desactualizada porque también han cambiado normativas que permitirían hoy tener tribunas, no tribunas como las que tenemos hoy, las populares me refiero, sino tribunas cerradas, como tienen todos los estadios del país, del mundo en realidad. Así que creemos nosotros que tenemos que llamar a un concurso nuevo y que podamos de alguna manera mejorar lo que ya se aprobó. Porque si bien la platea está en marcha, está en marcha, digo, porque se hizo la primera etapa, la central se hizo la segunda etapa, que es la que estamos disfrutando hoy, y el día de mañana necesitaremos hacer la tercera etapa, pero para las populares creo que necesitamos tener otra vez reuniones para llegar a un consenso distinto al que se había llegado en el 2013. Y respecto del resto de las obras, completo con esto, me parece muy importante que todas las agrupaciones, todas las agrupaciones políticas, creo que en general lo tenemos, pero estaría bueno que se puedan manifestar, del mismo modo que lo estamos haciendo nosotros, que el plan estratégico de gimnasia, que es un laburo de muchos años, de muchas horas, hombres, que llegaron adelante este grupo de socios al que te refiero, todas las agrupaciones políticas las podamos tomar como referencia para las obras del club. De modo que no tenga que decidir una comisión directiva que en ese momento esté de turno, cuál es la siguiente obra, sino que tengamos un plan preparado con prioridades, iniciando en el bosquecito o iniciando en estancia chica, dependiendo de cada, de los importes que se puedan gastar, pero que no tengamos que depender de alguien que en ese momento está conduciendo el club, sino que nos trascienda a todos. El plan estratégico debe trascender las comisiones directivas futuras. Y una preguntita, porque planificar está buenísimo y debe hacerse. Yo creo que debe hacerse en una muy buena gestión. Uno debe saber de dónde arranca y hacia dónde quiere llegar. Y si se trasciende más allá del mandato, porque otros van a seguir con esto y están de acuerdo en todo el plan estratégico, me parece interesantísimo, porque creo que sería un paso adelante muy importante. Ahora pregunto, ¿los recursos para hacer eso? ¿De dónde surgen? Exacto. ¿De dónde salen los recursos? Gimnasia es un club que, como todo, sacando a River y Boca para no meterlos en la misma bolsa, porque juegan a otra liga, juegan a otra cosa. Gimnasia es un club que el 100% de sus ingresos provienen fundamentalmente de los derechos de televisación, de los socios, del marketing y de la venta de jugadores profesionales. Los primeros tres ítems que te nombré pueden ser bastante similares en muchos clubes, ¿no? Porque uno podría tomar, qué sé yo, un Argentino Junior, Banfield, Lanús, Central, Neubel, tienen una cantidad de socios similares, algunos menos, ¿no? Porque Argentino Junior tiene menos socios de gimnasia y algunos más. El marketing no varía demasiado de club a club, siempre sacando a River y Boca. Los derechos de televisación son bastante iguales si uno compara, salvo los clubes grandes que tienen un share distinto, un share me refiero al rating que tienen, ¿no? Pero lo que realmente marca la diferencia entre los clubes es la venta de jugadores profesionales. Sí. Y en el caso de la venta de jugadores profesionales hay que abrir dos paredes, dos líneas. Una es la venta de jugadores profesionales formados en tu club y otra es la venta de jugadores profesionales que vos compraste previamente. La política deportiva de defensa y justicia talleres de Córdoba es vender jugadores que primero compra y venden muchísimo, talleres particularmente, pero no es la política que a nosotros nos gusta más. Está muy bien, es una política elegida y les va muy bien, pero a nosotros nos representa mucho más formar jugadores propios, ponerlos en primera división y que eventualmente eso genere un recurso genuino para el crecimiento, sobre todo en obras. Ahora bien, ¿no me decís? ¿Está bien? Sí. Sí, lo que te quería preguntar es justamente porque ahora vas a tocar el tema de divisiones inferiores y te quiero agregarle a lo que vos me propongas. Si estás conforme, por ejemplo, con el trabajo ustedes, hablo, cuando te pregunto a vos estoy preguntándole a modo gimnasia, estamos hablando con Juan Pablo Arriel, por la duda que usted recién se enganche. ¿Cuándo hablo? ¿Estás conforme, están conforme con el trabajo hecho de Gabriel Perrone con los pibes que están subiendo a primera división y todo eso? Sí, en realidad nosotros como club, lo que hoy está ocurriendo en divisiones inferiores lo vamos a ver reflejado dentro de unos años. Lo que se está viendo en primera división hoy es producto de un trabajo anterior y el final de Perrone, Perrone hace dos años que es coordinador del club. Pero bueno, obviamente los logros de que los chicos estén en primera son de todos. no es de nadie en particular, es de todos. Del mismo modo que se castiga cuando los chicos no llegan a primera división. Nosotros con Perrone, yo no tengo, no conozco en detalle su trabajo, obviamente, porque hoy no estoy adentro del club. Si bien no tenemos una relación directa porque no estamos adentro del club, sabemos que Gabriel Perrone es un hombre de la casa, representa mucho de los valores que nosotros de alguna manera también pregonamos. Así que seguramente llegado el caso tendremos que sentarlos a charlar porque no hay nada mejor para una formación de divisiones inferiores que trascienda en el tiempo que la continuidad a largo plazo. Así que de alguna manera lo que uno ve es que obviamente poniéndose objetivos, objetivos que no tengan que ver solamente con resultados deportivos de las inferiores y no importa tanto. Una vez una persona me dijo un buen directivo no es aquel que pregunta cómo salimos sino cómo jugamos. Exacto, exacto. Y cuando vos ves, me ha pasado a mí ver divisionales completas, salir campeón y después que esos pibes no lleguen ninguno a primera. Entonces digo ¿de qué valió? ¿De qué valió esto si después esos chicos no llegan a jugar en primera división? No tienen la oportunidad y a todo esto es por fin. Ya que hablamos de fútbol juvenil, en el profesional ¿están de acuerdo con pibes? ¿Cómo lo encararían ustedes? Nosotros el último fin de semana creo que salió el domingo o el lunes emitimos una nota un comunicado no me gusta la palabra comunicado pero digamos una nota una nota de opinión en la que Modo Gimnasia se expresa a favor de la continuidad de Borocito un poco dando apoyo a las declaraciones que había hecho el técnico hace creo que cuatro o cinco días atrás diciendo que ya estaban en conversaciones para la renovación si bien obviamente una comisión directiva no necesita que ninguna agrupación se exprese para tomar decisiones me parece que es un camino de sana convivencia porque hoy Borocito expresa en primera división lo que nosotros de alguna manera pregonamos que es mercados de pase dirigidos mercados de pase pensados mercados de pase que no tengan once jugadores por año como lo venimos teniendo desde los últimos veinte gimnasia incorpora en promedio en los últimos veinte años incorporó once jugadores por año es decir un plantel completo por año y eso más allá de que algunos jueguen bien, mal o regular lo que fundamentalmente hace es tapar chicos de juveniles que es lo que estábamos hablando hace un ratito Claudio vos fíjate que yo creo que si hacemos una mesa de diálogo muchos hubiesen coincidido que gimnasia tenía que traer un cuatro en este último mercado de pase íbamos a traer un cuatro se nombraba Di Plácido suplente en Lanús o a Weingart suplente en Boca y hoy el cuatro de gimnasia es un chico de inferiores se llama Guillermo Enrique ojalá que se mantenga en primera edición muchísimo tiempo lo que está claro es que demostró que puede jugar en primera que no es menos que algún otro cuatro que hemos traído en el pasado y que es un chico formado en el club no haber traído una incorporación vamos a poner por ejemplo a Di Plácido o a cualquiera no solamente significa que juega Enrique que eso de por sí ya es buenísimo sino también que no pagaste un salario más que no pagaste una comisión de representante más que no pagaste un préstamo al club que te lo prestó y que como te decía fundamentalmente porque esto no es solo económico está jugando un chico tuyo con todo lo que eso representa dentro de la cancha así que esa es una política deportiva que a nosotros nos representa como nos representa no tenemos empacho en decir che no solamente nosotros el resto de las agrupaciones políticas ¿por qué no nos expresamos en favor de esta continuidad? porque sería una discusión menos entre nosotros listo sabemos que Grosito es nuestro técnico genial avancemos con Grosito con su cuerpo técnico hacia el año que viene y ojalá que sea jugando Copa Internacional porque otro de los temas que te quería preguntar que creo que es más espinoso y también tiene que ver con esto de no incorporar porque en definitiva no sé si no se incorporó porque no se llegó a un acuerdo con ninguno si no se incorporó porque gimnasia está inhibido y por eso realmente no se pudo traer a nadie y sigo teniendo esa duda porque se acercó chicos que eran de club como el Pata Pereira como de Blasis y después se terminó diciendo no que al final había un arreglo que el arreglo no estaba el jugador quedó mal parado pero y después le dicen bueno vamos a levantar la inhibición ¿está inhibido? ¿no está inhibido? ¿qué pasa con gimnasia? bueno dejame antes de contestarse esa pregunta hacer una aclaración que me parece muy importante no es que nosotros con el modo gimnasia pregonamos la no incorporación de jugadores ningún club no incorpora eso no es posible siempre tenés que traer algo que te pueda mejorar o que pueda competir con lo que vos tenés lo que sí decimos nosotros para que quede claro este punto es que gimnasia no puede traer 11 jugadores por año tienen que traer un número menor para darle espacio a sus jugadores eso como para que quede claro que no es que uno pregona que jueguen 11 pibes del club en primera porque no es eso lo que se busca ojalá algún día lo logremos pero eso pasó una sola vez en el año 88 con Wilson ningún otro club jugó con un cepillo imperial así que no es eso lo que se pregona ahora volviendo a lo que vos me decís si bien uno no estaba dentro del club sabemos que el club recibió una inhibición del Etifak que es el club en donde se había vendido a Alemán perdón se había recomprado a Alemán y esa inhibición no permite incorporar jugadores la inhibición se puede levantar de una manera muy sencilla pagando cuando vos pagás la inhibición se levanta de manera automática la inhibición estaba ocurría y en el mercado de pase gimnasia podía haberla pagado y levantado tengo entendido yo no lo sé no estoy adentro del club en el día de hoy que eso no ocurrió y se decidió justamente por eso no incorporar jugadores en lo que es digamos creo una decisión sana para justamente sanear valga la redundancia de alguna manera la economía del club y lo que ocurrió es que hoy tenemos un equipo competitivo sin haber incorporado capaz que seríamos un poco más competitivos o capaz que menos no lo sabemos lo que está claro es que no haber incorporado no fue un problema por el contrario yo creo que ha sido una solución porque hoy Muro Miranda Chávez Benjamín Domínguez Enrique el propio Melluso Germán Guifrey y el día de mañana Nachito Miramón y alguno más Alan Lescano y alguno más que se me está escapando en este momento van a jugar en la primera de gimnasia y nos van a hacer muy bien además Mamut Mamut Acordate de esta nota Mamut acordate de Mamut porque ese pibe viene a mí me está gustando cada vez más que lo veo en reserva Leandro Mamut cuando nosotros llegamos en el 2016 era séptima división un chico que bueno pero nos vamos a desviar coincido con vos 100% Leandro Mamut es un jugador espectacular del mismo modo que lo es Lescano tenemos mucho en inferiores formado y seguramente Perrone debe estar formando también junto con su equipo de trabajo muchos jugadores más lo que hay que hacer para mí lo que creemos nosotros que hay que hacer es darle espacio y el espacio se le genera en el mercado de pase no trayendo jugadores que los tapen exacto bueno otra de las cosas que me puse para hablar acá por ejemplo ya hablamos de fútbol profesional de infraestructura divisiones inferiores del plan estratégico de los recursos económicos de dónde salen los recursos económicos también lo hablamos o dónde pretenden sacarlos el tema es que hay una cosita por ejemplo que a mí me quedó que gimnasia tiene que solucionar y es cómo llegás para vender esos jugadores que vos promocionás de otros clubes quizás jugadores de igual valía lo vende muy bien y bueno lo podés vender me queda una cosita que creo que fue tres veces Pelegrino a Europa tratando de ubicar algún jugador a otra hora y las tres veces se vino con las manos vacías en ningún momento pudo ubicar a ningún jugador de gimnasia lo había hecho en tres oportunidades no sé si alguna vez lo atendieron te digo más o sea que y ahí lo veo por ejemplo que a explotar a Gabriel Perrone por los contactos esto es un mundo de contactos y bueno como Gabriel junto viene de la familia Griguan los contactos los tiene ¿no? Sí, sí seguro vender bien es un proceso vender bien vender afuera de manera directa sin que pase por el mercado local es un proceso que no que hay que iniciar es una deuda pendiente del club poder vender directo afuera y en y en un monto mayor a lo que a lo que habitualmente vendemos lo que seguramente debemos obtener o entender mejor dicho entender los socios los que vamos a la tribuna los que vamos a la platea los que lo escuchamos por radio los que lo vemos por tele todos es que van que los jugadores de divisiones inferiores puestos en primera división nos posicionan mucho mejor eso es muy importante digamos porque el día de mañana podrá venir alguna oferta del mercado local o de afuera pero si vos eso lo podés sostener en el tiempo el club crece crece en infraestructura y crece futbolísticamente yo te voy a dar un ejemplo puntual porque lo ponemos siempre ejemplo pero en realidad después hay que llevarlo a la práctica ¿por qué Lanús crece como crece? una vez mi hermano que iba mucho al predio de Lanús entre otras cosas decía vos llegás a Lanús y escuchás ruido de martillo siempre hay alguien martillando algo siempre hay alguien haciendo una obra ¿por qué Lanús por ejemplo sigue creciendo en infraestructura? Lanús en los últimos nueve mercados de pase vendió por 44 millones de dólares en los últimos nueve mercados de pase cuatro años y medio 44 millones de dólares gimnasia en los mismos nueve mercados de pase vendió por 7 millones de dólares pero hay una diferencia sustancial que no solamente tiene que ver con los millones que te dije Lanús los 6 jugadores que forman esos 44 millones fueron formados en interiores de Lanús y de los 7 millones que vendió gimnasia solo para Adela estuvo en interiores de gimnasia y fueron 2.2 millones fíjate la diferencia enorme que hay en la potencialidad de crecimiento que tiene Lanús o que tiene Banfield Banfield 27 millones de dólares Argentino Junior 31 millones de dólares en el mismo periodo no te estoy tomando 20 años te estoy tomando 4 años y medio enero 2018 agosto 2022 ese es el periodo que yo te estoy tomando en ese mismo periodo gimnasia vendió por 7 millones entonces cuando uno dice che, ¿cómo hacemos para mejorar viste que vos me hablabas de los recursos ¿cómo hacemos para mejorar el box? ¿qué va a surgir de los bolsillos de los socios todo el tiempo? no, porque los clubes crecen en base a estos ingresos que yo hablaba hace un rato derecho a televisación marketing socios venta de jugadores profesionales por supuesto hay otros ingresos pero lo estoy reduciendo para que sea simple entenderlo digo, ¿no? pero ahí están las cuatro patas más grandes de los ingresos de los clubes y la que nosotros no estamos logrando es la venta de jugadores profesionales bueno, de Juan Pablo Arrién con quien estamos dialogando de modo gimnasia te agradezco totalmente el tiempo sé que tenés una reunión me dijiste en un ratito así que te voy a liberar para que pueda llegar muy pero muy bien así que bueno quedamos enteros a disposición yo creo que todas las voces deben ser escuchadas y todas las voces deben tener un lugar donde poderse expresar y acá está para que todos lo puedan hacer en este caso en gimnasia y esgrima la plata y nosotros te lo agradecemos Claudio a disposición también muy bien pasó Juan Pablo Arrién uno de los referentes de esta agrupación que es bastante nueva modo gimnasia gracias y